Se cumplieron dos años de Infinito por Descubrir en Bahía Blanca. Hay un montón de actividades en forma diaria, tantas, tantas, que lo han festejado muchísimo el fin de semana. En línea está Morena Rosselló, que es subsecretaria municipal de Educación y agradecemos mucho que nos atienda. Hola Morena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, primero, para definir qué es Infinito por Descubrir. Infinito es un centro de innovación, de educación no formal, donde se trabaja con programas y proyectos vinculados con lo tecnológico. Así parece muy complicado y difícil de visualizar. Pero es un espacio que está ubicado en calle Santa Fe de Gorriti. Era un edificio, vamos por la descripción general del edificio, era un edificio que estaba abandonado hace muchos años, donde funcionaba la usina eléctrica de acá de Bahía, de un sector, y se decidió por ponerlo en valor y en realidad buscamos un espacio representativo, un espacio de crecimiento en el cual se pudiera instalar un centro donde los chicos pudieran innovar, desarrollar respuestas para sus inquietudes, para su curiosidad, desde lo que tiene que ver con la innovación, la tecnología y el arte. Infinito tiene distintos laboratorios. En el mismo espacio físico hay diferentes salas y cada sala tiene un equipamiento específico donde se dictan diferentes talleres. Tenemos uno de los laboratorios que es, por ejemplo, el laboratorio de música, el otro que es el de multimedia, el otro que es el de ciencia, el otro que es el de diseño, y dentro de eso ellos pueden trabajar con proyectos y con ideas que se les ocurren. Todo con la más alta tecnología. Bien, buenísimo. Ahora, chicos, ¿hasta qué edad, Morena? El proyecto incluye niños desde los 6 años hasta los 18 años. Están divididos, por ejemplo, los más chiquititos, de 6 a 8 años, inician sus actividades en lo que es mini lab, con tareas o pequeños talleres que se van proyectando semanalmente, y los más grandes, desde los 9 a los 18, pueden primero hacer una incursión en lo que es el exploratorio, donde conocen todo lo que se trabaja, lo que se hace en infinito, y a partir de ahí ellos ver cuál es su área de interés, ¿no? Por ejemplo, si es la música, orientarse hacia el laboratorio de música, con proyectos e inquietudes reales que ellos tengan. Así que, de 6 a 18 años es el rango etario dentro del cual trabajamos. Morena, ¿el infinito por descubrir de Bahía Blanca es único? No, hay 5 centros más, y además está el dispositivo móvil, que también lo hemos traído unas cuantas veces a Bahía Blanca, pero centros grandes como el de Bahía hay en Misiones, en Jujuy, en Mendoza, en Bahía, y me está faltando un otro más que ahora no recuerdo. Pero bueno, son centros que realmente llevan un trabajo muy detallado, muy minucioso, de actualización permanente, porque hay que actualizarse en las nuevas tecnologías, en las nuevas pedagogías, y en cómo complementar la educación formal en este otro espacio, orientado no solo a la tecnología, sino también al desarrollo de habilidades blandas. Yo creo que es un club, ¿no? Es un espacio de socialización como un club donde el deporte es la creatividad. Claro, claro. Morena, ¿y ahora en vacaciones de invierno la actividad es mayor? Sí, hay mucho movimiento. La semana pasada, bueno, y esta semana, las consultas, los llamados a la subsecretaría, al centro infinito por descubrir que está en Santa Fe y Fisroy, hay muchos llamados para aprovechar estas actividades, que además son gratuitas para los chicos. Pero mucha inquietud, y es muy bueno además, porque muestra la apertura que quiere tener Infinito hacia la comunidad, y que realmente los chicos vengan, asistan, conozcan, pero que además puedan trabajar sobre sus propios proyectos y sus inquietudes. Claro. Que se ve el resultado de su curiosidad. Sí. Ahora te pregunto, ¿estas ideas o alguna de estas ideas tienen la aplicación más allá del lugar del infinito por descubrir? Sí. Hoy me consultaban en otro medio, a ver cuál era el balance que hacíamos, o cómo había sido desde el inicio hasta la actualidad. Y en el principio de Infinito éramos, pero se trabajaba mucho más dentro de los laboratorios. Y ahora, ya después de dos años de conocer las inquietudes de los chicos, de estar con ellos, y de ver qué querían crear, vemos que hay muchas preocupaciones de los jóvenes que tienen que ver, por ejemplo, con temas sociales, con temas de tecnología para beneficiar a determinados sectores. Tenemos el caso, bueno, hoy lo mencioné, porque esta semana se tuvo en muchos ámbitos también, el caso de la aplicación de audiocuentos que idearon dos nenes de Infinito para los niños del hospital y para trabajarlo también con el área de salud del municipio. Eso tiene que ver con abrirse hacia la comunidad y que ellos vean lo valioso del aporte y en algo concreto. Y no es solamente ir, estar y permanecer, sino que cada uno de ellos hace un aporte. Con cursos, diseños, videos, juegos que han ideado. Es infinita la cantidad de opciones que tienen ellos para crear y para pensarse. Morena, las últimas preguntas sobre este gran avance científico para Bahía. ¿Cuál es el método para comunicarse, el más fácil, el más sencillo para papás y mamás que están escuchando? Infinito por descubrir puede ser contactado. Bueno, vía presencial en Santa Fe y Firroy, pueden ir directamente y hacer las consultas de lunes a sábado, de lunes a viernes funciona de 9 a 18 horas, y los sábados de 14 a 18 horas. También pueden ingresar en la página del municipio de Bahía Blanca, donde se comunica la información semanal, las actividades semanales que tiene Infinito, o también ingresar en Infinito por descubrir en el Facebook, Infinito por descubrir Bahía Blanca, donde se anuncian semanalmente cuáles van a ser los talleres y los horarios. Hay un cronograma de actividades que semanalmente se anticipa para que los chicos puedan tener la información. También es interesante estableciendo el contacto con los coordinadores de Infinito, con el centro, las escuelas que quieran hacer visitas en la mañana para conocer el espacio puedan realizarlas y se puedan acercar como para tener una primera aproximación al espacio y luego, bueno, continuar asistiendo cada uno de ellos. Está bien. La última, ahora sí. Digo, esto es para toda la comunidad, para chicos de aquí del centro, más alejados, ¿hay que llevar materiales, hay que tener algo en particular? Lo primero que hay que tener es curiosidad y ganas de hacer, y ganas de interactuar. Y luego, bueno, Infinito no tiene costo para los chicos que asisten, es gratuito. Habitualmente, en las primeras incursiones que realizan en el espacio no llevan, hay materiales que ya están incluidos para el trabajo con distintos proyectos, y luego, en el caso de que el chico decida una vía determinada, capaz que tiene algún material que quiere llevar a Infinito, y lo lleva y lo trabajan, pero en principio solamente tienen que llevar las ganas de estar, las ganas de convivir, de socializar, en un ambiente que realmente es muy amigable, es de mucha cercanía entre los facilitadores y los chicos. Así que nosotros estamos muy, muy satisfechos de este clima que se genera entre los nenes y los adolescentes, que van y van con una idea, y esa idea la comparten con otro de los chicos que están en otro laboratorio, con un facilitador, y entre todos van ayudándose a crear aquello que quieren idear, ¿no? Morena, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo para los vecinos de Bahía Blanca. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a vos. La palabra de Morena Rosselló, subsecretaria municipal de Educación de Bahía Blanca. 14.31 en todo el país.